Las revistas de esta semana nos traen los detalles de una boda de la Jet Set, una nueva pareja del cine español y el distanciamiento entre Enrique Ponce y Ana Soria. La revista Hola nos trae todos los detalles de una de las bodas del año que reunirá a la Jet Set. La de Isabel Junot y Álvaro Falcó, cuarto marqués de Cubas, hijo de Fernando Falcó y Marta Chavarrí. La pareja contraerá matrimonio el próximo 2 de abril en el Palacio del Marqués de Mirabel en Plasencia, donde se casaron los padres del novio en 1982. También podemos ver a una nueva pareja del cine español, la formada por los actores Kira Miró y Salva Reina, actor de la serie Allá Bajo. La pareja ha sido fotografiada muy cariñosa y besándose por Madrid. Enrique Ponce y su novia Ana Soria protagonizan la revista Semana que asegura que la pareja está más distanciada que nunca. Han pasado de ser inseparables a vivir prácticamente separados por sus compromisos profesionales. También vemos el nuevo rostro de Sofía Cristo, que está irreconocible tras su última operación estética de boca, cara y cuello. Isabel Pantoja es otra de las protagonistas. El martes tuvo que declarar en los juzgados y se enfrenta a una pena de prisión de tres años. Su gestor le ha abandonado porque, según asegura, la tonadillera no quiere pagar a nadie y la familia no para de acumular deudas. El no querer pagar ha traído, por ejemplo, como consecuencia, el embargo de uno de los áticos de Fongirola. Antonio David Flores protagoniza la portada de lecturas. Él y su hijo van a sentar en el banquillo a Rocío Carrasco, piden cárcel para ella y 15.000 euros por no pagar la pensión al hijo. Según la revista, el exguardia civil está utilizando una vez más a su hijo en su guerra contra su ex. También nos desvela los apuros económicos por los que está pasando Macoque, que había visto en supervivientes su salvación, pero su exmarido Kiko le ha vetado. La revista 10 minutos trae la reconciliación de Ana María Aldón y José Ortega Cano. Tras la crisis, el torero le ha pedido perdón y le ha admitido haber tenido una actitud pasiva en el matrimonio. Por su parte, ella le ha puesto algunas condiciones para seguir juntos.